¿Por qué paras insultando, Juan? Todos los días que te veo, siempre con tus insultos. Bueno, mi querido juez, yo vengo acá de mandar acá a este chico porque es muy dañado. Ese día me dijo la puntita y me la empujó todo y tiene 30 cascos. Entonces, baila con tu hijo. Ahí, ahí, ahí. Dale, pingarú. La autoridad no se puede portar así. ¿Quieres ir a Trujillo o a Lima? A Trujillo, a Trujillo. Y entonces vamos a Lima. Para que pregunte pecocho. Juancito, saludame a todos tus seguidores. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, seguidores. Buenas noches, Buenas noches. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Y este reloj Longines? ¿Qué tiene? ¿Cuánto se costó? A ver, a ver, para verlo bien, Juan. Préstame. Ya, él va, Juan. Para verlo. Para verlo. Para verlo así nomás. Seguidores. Para que vean los seguidores, Juan. Ay, está ahí, Juan. Ah, laón. Está en diamantado. Está en diamantado, mi tío, Juan. Si no, ten cuidado porque te pueden jalar la mano. Sí, ¿no? Sí, Juan. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Tú crees que puedes con todo, Juan? Ya, ya lo sé, el payaso, ya. Pero te pregunto bacán, pedo. A ver si llame tu Rolex. ¿Es Rolex? No. ¿Qué marca es? Vinga. Ya comenzaste, Juan. Él sueña con eso, pues. ¿Todo el día para pensar? A él le gusta eso, pues. Para pensando en eso, ¿no? A él le gusta. Con todo el respeto, pues, Juan, no te están. Con todo el respeto, estamos hablando, doctor. ¿Me contaron que estás dando préstamos o ya no? Préstamos una deuda a la gente. ¿Y yo qué soy? Tú eres animal, pues, el pez. ¿Y tú? Yo también soy animal. ¿Animal, ya, Juan? Animal racional, pídeo. Tú eres un goldfish. Tú eres un goldfish. Animal racional. Come si cagas. No, solamente yo estoy conversando con ustedes. No metemos la madre porque nos han bloqueado una cuenta con Humberto León Castillo, el popular tío Juan, el más rútico de Chimbote, Perú, el que no se caga. Juancito. Habla, hola. ¿Cuánto te costó tu relojito? Nada. ¿Cómo que? No regalado. ¿Quién te lo regaló? No, sí, Manuel, sí. Bien, con tu esposo, de repente. De repente un chamo allá regalado. Juan, ¿el chamo fue? No sé, no. ¿El que viva al fondo del callejón, Juan? Juancito. Pero estamos conversando, pues, Juan. Ya peguique, Juan. Que se ponga el sombrero mejor, la gorrita. Pues se ponga el sombrero, no, todavía no, después. Juan. Juancito, ¿cómo está la China? ¿Cuál China, cuál China? El culito, per. Ya, peguique, pa' esa, peguique, porque te voy a mandar a la puta. O sea, ya me mandaste y me vas a volver a mandar. Como insulta, Juan. Pero solo te pregunto cómo está la China. ¿Cuál China, conche, t***, habla bonito? ¿Qué es la China? Cuasi. Con todo respeto, Juan. Con todo respeto. ¿Quieres vacilarme? No, ya, pero no vaciles. Si no jodas, no jodas tampoco. ¿Yo te estoy jodiendo? Estás jodiendo, porque la China, la China. ¿Qué es la China, Juan? ¿Qué es la China? El culo peguenoso. ¿Pero el culo de China? ¿Ni vea? No. ¿Por qué dices que el culo es China? China es 50 céntimos. Claro, peguen. ¿Cómo está la China? La concha de tu madre ha metido la boca. Los 50 céntimos. Hablen de peso. ¿Al sol se le dice el Lucas, o no? Claro, peguenoso. Un peso, una China, que son 50 céntimos. ¿Nunca has hecho jerga en tu barrio una china? Es que él no salía, pero él miraba de su ventana. ¿Cómo, mojito? Yo lo estoy jodiendo así, por si acaso. Pero solo te digo, o sea, si no sabes de jerga, te estoy diciendo que de repente no sabe. Ya no salía, ¿y qué? Cuando tus amigos han partido, tú mirabas detrás de la ventana. Ya yo te pregunto, ¿y qué tiene que despegarlo a eso? Sí, porque un chivolo tiene que escuelearse. ¿Ya tú se escueleó? Yo era el jefe de mi barrio. ¿Cuánto no tenías tu pandilla de puros mocosos, Juan? ¿No tenías tu pandilla? Ah, no, es que él me contaba que jugaba con la Barbie. Pero ya es tiempo pasado, pero no. ¿Qué es Barbie? ¿Qué es Barbie? ¿Qué es Barbie? ¿Qué es que les pendejo? ¿Van a ser garro si eres pendejo? ¿Y qué vamos a hacer abajo del carro? ¿Estás con la concha madre que me va? ¿Y ahí después que me pegas, qué pasa? Estás enojado. Ya, pero tío, después que me pegas todo bien. Pero no estás insultando. Tú estás insultando, tú estás insultando. Yo no estoy insultando a nadie. Pero no menta a la madre, siéntate tranquilo. Tanto te cuesta... Mamacita, dile Juan. Dile mamacita para que se llegue. Dime, papacita. Dile Juan. Todo el día mentando a la madre, esta foca. Pero escucha. Agarra ya la nariz, Juan. Agarra ya la nariz. Agarra ya la nariz, Juan. Agarra ya la nariz, Juan. Desafía yo. Si tengo miedo, entonces te vamos a hacer lo mejor. Agarra la nariz. Agarra ya la nariz. Agarra ya la nariz. Agarra ya la nariz. Mamacita, dile Juan. Está bien claro. Te va a meter un puñete en la cara. Vamos a ver si eres tan pendejo como que lo es. Dale, agarra la nariz, Juan. Agarra la nariz. ¿Qué le tienes miedo, Juan? ¿Qué le tienes miedo? Espérame, agarra. Agarra, agarra. Ya, pues, ¿está bien? ¿Y entonces qué? Que nosotros somos los mejores amigos. Ya, sí. Juan, es cierto que cuando Juan se le escondía, nunca te buscaba. A la concha. Pero tú lo que te preocupes. Deja de insultar, Juan. Por favor, deja de mentar la madre. Ya, ábrele usted. Yo no lo voy a hablar. Ábrele. No quiero hablar, Juan. Juan. ¿Por qué parás insultando, Juan? Todos los días que te veo, siempre. Con tus insultos. Ni siquiera un minuto puedes estar sin insultar, Juan. Ay, Dios. ¿O estar mentando a la madre? Juan. Ya. ¿Tú crees que así bonito, se ve bonito mentar la madre? ¿Tú crees que así te vas a ir al cielo? No, yo no quiero ir al cielo. ¿Entonces? A donde me mande Dios. ¿Y tú crees que Dios te va a mandar al cielo? No me va a mandar. ¿Dónde te va a mandar? A la tierra. Ya, entonces cambia, cambia para qué. ¿Y tú no vas a ir? ¿Qué? Yo voy a ir al cielo. Al cielo. Porque yo no... Yo no hablo de lizura, Juan. No hablo de lizura, cucha. Me sigue, no, no, no. No, pero tú eres el que inicia, este pidiota. Justo, escúchame. ¿Tú eres justo, Juan? Yo no soy justo, pero tampoco soy cojudo. ¿Pero tienes un perrito Coraje, no? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba tu perro, Juan? Coraje, Coraje. ¿Coraje? Que a mí me han dicho que tú eres él, mira, a ver. Te voy a enseñarle, ¿no? Perro Coraje. A ver, a ver, busca yo. Googlea yo. Juancito, mira, a mí me han contado que eres él. Mira, bebé. Mira, Juan, ve. ¿Ves? A ver, a ver, a ver. Tú dices que eres. Enfoca para que la gente sepa. Y a mí me dijeron que Juan es el justo. Él es Juan, ¿no? Él eres tú, Juancito. Justo. Justo. Ese es según tu creencia, ¿no? ¿Ese es según tu creencia? Bueno, me pongo las patas por la cara. No, porque... Sí, con tu pareja, con ch***, Ese juancito tiene la presita. ¿Esto qué es? Ese es tú cre... ¿Y de hace rato qué he dicho? Chapame, cuando esté sano, pues, me he dicho. Que ya está borracho. ¿Así me ha dicho? Y ese día, gente, ese día, quizás hay mucha gente nueva ahorita que se está conectando. Ese día cuando nosotros nos hemos ido a cenar a doña Laura, le hemos estado vacilando, peón, a la firma, le hemos estado vacilando. Y subimos al carro y hace su juramento, se persina y hace... Pues, mi madre, que hoy día mato a uno, hijo así. Nos cagamos de risa y no lo grabamos. Puta, no. Es como, 10 personas, tú no eres nadie acá. Tú no eres nadie. Si tú fueras autoridad, yo te diría autoridad, pues, tú no eres nadie. Juan, ¿pero tú serías capaz de matar a una persona? ¿Tú serías capaz de quitarle la vida a una persona? Sí. Se ha jodido, hijo de... Ah, si se ha jodido, hijo de... ¿Pero con qué lo harías? ¿Con pistola? ¿Con qué? Mira, es raro. ¿O a puño nomás? No está acá, no está acá. ¿O a puño nomás? Esa es la mano, Juan, que sea. ¿Con lo que tengas en la mano? Juan, mira, a ver. Mira, a ver. Somos de la gota, a gota, Juan. Mira, Juan, ¿eh? ¿Qué? ¿No ves? Dígame si te aprieta. Pues, así te escucha. Y ahí no va, ahí no va. No, no le pongas, fringarú. Ahí, ya. Dejala así nomás, porque así le van a decir pones algodón. Ahora yo te digo. Juancito. Hablo, hablo. Escúchame, hermanito, listo de mi corazón, de mi preciosura. Va a venir un pacto ahorita, ¿eh? Que te quiere conocer. ¿Qué? ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir qué? O sea, si viene y te dice, Juan, puta, yo me he muerto por ti para conocerte, ¿qué le vas a decir? Que se muera más rápido. Mira, mi puta, hermano. No, pues, Juan, tú tienes que tratarlo bien, pues, justo. No, Miguelito, lo cambiamos, lo cambiamos. Tú tienes que decirle, Juancito, qué bien, qué bien. Mira, yo estoy acá para ti. ¿Alguna pasita? Sí, quiero tomarme una foto. Ven, lo abraza, le das un beso y de ahí se va. Y de repente te abrocha. De repente te dejas tu chinchin. Ahora, tú tienes que portarte bien, Juan. Ya. Ya te han dicho, ya te has dicho. Ya te has dicho, ya te metes con esas cosas mal. Ahora, tenemos que sacar hoy día para tu lompa. Tú sabes que hoy día... ¿Y pantalones hoy día se cumple? No, hoy día firme que te has hecho dos veces. ¿O no? Hay que hablar de las cosas como son. Ya. ¿Te has hecho o no? Que no ha llegado al bañito. No ha llegado, ¿sí o no? ¿Qué le has dicho al pingón? No, no, yo hoy día no he hecho nada. Dile, pepingón. No ha llegado, pues, Juan. Yo te estoy cambiando. Así se paga, ¿no? ¿Quieres que...? ¿Se paga? ¿Para cambiarte? No. Al otro mentiroso, otro mentiroso sale. Uy, cuña de su madre, ¿no? Encima que te cambia, ¿me tratas así? Pero tú la cala y ya tú, mamacita, tranquila. Mamacita. Entonces, que a tita le hace falta pantalón. Lo único que a tío le falta es su pantaloncito. También eso. También eso. Pero eso es después del derecho. Eso se carga el sabo, pe. Nosotros no. ¿Ves? Solo estamos vacilando, pe. Estamos vacilando. Estamos haciendo hora, nomás. Estamos vacilando. Ya, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Ya, discúlpame, discúlpame. La cordura mantenga, pe. Cuando estamos dialogando. One, two. Chiri wanna be daddy. Sabo. Y de cacta be daddy. Sabo. A Chiri wanna be daddy. Sabo. De cacta be daddy. Sabo. Me rompe el chico, el sabo. Me rompe el chico. Doctor Humberto, entonces, vamos a abrir el caso por la base de activos que está llevando acá Tísico, ¿ya, Juan? Ya, ya, ya. Tú lo vas a defender a Nivea. Y él va a ser el demandado y yo voy a ser fiscal, ¿ya? Ya, ya. A ver, siendo la... ¿Quién es el acosado? Tú. Yo soy el acosado. Y tú, no, Nivea es el acosado y tú eres el defensor, ¿ya, Juan? Tú vas a ser mi abogado prácticamente. Ya, ya. Ya. Yo soy el que tiene la caleta en el sabo. Ya. La droga. Bueno, siendo la... Yo soy el que tiene la caleta en el sabo, el que te rompe el chico. El sabo, pe. Ya, bueno, siendo las... ¿Vas a ser mi abogado? Jamás déjeme grabar, pe. Vas, más. Siendo las 16 con 40, se abre Google Maps, por favor, abogado, conéctense. A ver, abogado... Entra en azul, entra en azul. A ver, a ver la parte del agraviado, ¿se encuentra ahí el demandado? ¿Está ahí? Señor fiscal. Sí, acá está. A ver, el abogado, ¿se está presente? Sí, sí, dile, tú eres mi abogado, pe. ¿Acá el acosado también está presente? Presente, presente. Ya, bueno, siendo las 6 y 39, se abre el proceso por lavado de activos. Señor fiscal, por favor, Ministerio Público, ¿todo bien? Sí, todo bien. Señor fiscal, siento las 6 y 40, se abre el proceso por el proceso, a mí se mueve acá, sí, porque se para con los pantalones, y bueno, ya no tiene montalones. Bueno, se abre el proceso, se ve diciendo, porque entonces todas las declaraciones se sientan, se ve como entonces, voy a llegar el chichín con la bolsa, y yo, bueno. Bueno, bueno, mi querido juez, yo vengo acá a demandar acá, este, a este chico, porque es muy dañado. Ese día me dijo la puntita, y me la empujó todo, y tiene 30 cascos. Entonces, quisiera... ¿Cómo se llama el acosado? Ni vea, le dicen. Entonces, yo quisiera que su abogado me dé la indemnización, que le estoy pidiendo 30 mil dólares, porque de verdad, yo me siento mal cuando cago, me quema. Entonces, él tiene la culpa. Yo le dije que no, que él me invitó cervezas, y yo terminé mal. ¿Lo dopó? Sí, y eso está penado, usted sabe, doctor. Claro. Entonces, este, yo quisiera, yo quisiera que me diga... Ahora, el señor, este abogado, defensor, el señor Huerto, por favor, si sale gatos. Último, antes de que se dé la sentencia, barrazo, un patrocinado, ni vea. No me quiere ir en casa. Dios tampoco me quiere ir en casa. Pero dile, pe, que no soy, que es mentira. Pero que todo lo que hago, me dice que es mentira. ¿Pero cómo usted puede defender que es mentira? ¿Cómo puede defender que es mentira? Con mi palabra, pe. A ver, ayer, ayer. Ya le diría. Yo no estaba en ese día, yo no estaba... Dios menos. Doctor, yo no estaba en ese día. A ver, a ver, por favor, corte. A ver, señor, este, patrocinado, ni vea. Hable bien con su abogado, por favor, porque este no es un chiste, porque ustedes se lo están tomando el chiste. Y en 10 minutos vamos a ver la sentencia y el paso, por favor. ¿Qué le digo? Yo no estaba en ese día ahí, que le he m***o la beba. ¿Y a mí qué me dices? Tú eres mi abogado, pe, pa. Si te estás culpando, por algo será, pe. Pero tú me vas a defender, pe, pa. Yo también te quiero cazar. Ya, a ver. Señor y señor abogado, por favor, a ver, es un último sale gato, por favor, que tiene que decir. ¿Se va a declarar culpable o inocente? El abogado dice que se va a ir al penal por mí. Ah, ya, entonces se intercambian los papeles. Juan, ¿tá bien puede usted ir al penal? Al penal, ¿qué? Por él, o sea, tú vas, en sus zapatos de él vas a estar. Él ya no va a ir, si no vas a ir tú. Qué malo que vaya a su mamá, yo a mí no me... A ver, a ver, a ver, vamos a tratar de cortar para que ambas partes queden en un acuerdo legal para terminar la reunión, por favor. A ver, hoy ni vaya, pe, huevón, dile que me pague los 20 mil dólares de pego unos segundos. Usted se echó la culpa, así que tiene que pagarle. Doctor, 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 yo le explico. Tu patrocinado acá me ha desgarrado el foto, porque me dijo la puntita y me la azamó. ¿Te quiero lo que te gusta? Está bien, pero es muy dañado. Entonces yo estoy pidiendo una reparación. Ya, denme 10 mil dólares, pero si no, él se va a ir preso. ¿Y usted va a ir preso? Él. Es que se va a ir por mí, que se muera también. Y entonces no sé, ni voy a hablar tú con tu abogado, porque yo no sé. Juan, yo te estoy pagando a ti. ¿Qué me has pagado a mí? No me pagan nada, hermano. ¿No te estoy pagando dos pantalones hoy día? ¿Qué te compro, Juan? Tres, dos, uno. Bueno, siendo la parte final del caso, el señor Nivea se declara culpable, dándole dos años con 30 meses más de la prisión preventiva presencial. Juan, ayúdame, por favor. El abogado es cómplice. Por favor, y el abogado también es cómplice, porque él también lo dopó al señor acá, la beba de la iglesia. Entonces se cierra el caso, siendo la 18, 45, ambos parten, por favor. Voy a empezar con las ponientes, con las ponientes. Arresten, por favor, al señor Nivea y pase a la sala del penal San Juan de Urihuanchito. Ya, baja Nivea. Pásame la Marroca, Chiva. Pasa ya. El abogado, por favor, baje por el lado izquierdo para marrocarlo, por favor. Baje, baja, baja. Baja, por favor. Marrocar, Juan. Baja, por favor. Policía, señores policía, acérquese. Señores policía, acérquese. Baje por el lado derecho, por favor, abogado. Chao, Juan, chao. O quiere arreglar, quieren arreglar antes de... Juan, dile que lo vas a pagar. Quieren arreglar, ya, espera, espera. Corta, corta, por favor. Ya, ya, corté, corté, corté. Van a arreglar. Va a arreglar, sube, 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 sube. Sí, ya, sube Nivea. Entonces ya, ¿cómo va a ser? Por partes, pero. Ya, ¿cómo va a ser? Por partes, dile que lo vas a pagar. Por partes, se va a pagar el vice. Pero, a ver, pero, ¿cuántos, pero? Pero, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 50 mil soles. 50 mil soles. Ya, está bien, pide. Está bien, está bien. ¿Y el abogado no va a dar nada? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? Dile que tú lo vas a dar en tres partes, dile. ¿En 50 mil? ¿En tres partes? Ya, bueno. ¿En el chiquillo? Ya, bueno. A ver otra vez. Se arregló a la sala del imputado Nivea con el abogado Humberto León, diciendo que se van a comprometer el abogado por tres partes, siendo ese no el caso. Disculpe. Se pasa con la revocatoria del sozovich en Nivea. Entonces, se cierran los casos correspondientes, y la persona que dan liban es siempre firmando cada 23 de cada mes, y si no, ahora, si usted, Nivea, si me está escuchando. Sí, sí, doctor. Si usted no se presenta a la sala, va a ser revocado, en el cual lo van a buscar, lo van a intervenir, y lo van a pasar. No, pero ya ofrecí los 50 mil más el chico del doctor. Ah, muy bien. Entonces, doctores, el chico tiene que estar bien limpio, doctorcito, así que va a pasar por caja. Bueno, se hicieron el ministerio público. ¿Correcto? Correcto. Fiscal de la Nación. ¿Mi juez ya? Conforme. Bravo, se terminó el caso. Juancito, quiero trabajar contigo, weón. ¿Quién? ¡Quita en cacha! No, pero no me pregunte. ¿Quién, Pejuán? Ya, 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 ya. El que me gusta, porque lo has defendido bien, pues. Lo has defendido bien. ¿Esto ya ibas a hacer, Pejuán? Lo has defendido bien, Pejuán. Lo has defendido bien, weón, a Nivea. Casi se va a preso. Casi se va a cañar, weón. Mira, la muerte, ahí en la presión, weón. ¿Qué? ¿Por qué decías el mal, Juan? ¿Cómo te sacó del pabellón 5, Juan? ¿Cómo me paga, no? Físico, ¿no he visto mi sed? Yo te sacó del pabellón 5, Pejuán. Uy, quieren bloquear, ¿oh? ¿Por qué, weón? ¿Sexualmente provocativo? ¿Por qué, weón? ¿Por qué, weón? No lo han tocado. Si no, nada le hemos hecho. Uy, siempre, weón, puta madre, weón. Espera, espera, voy a apelar al toque, no. Apel, apel. ¿Por qué, weón, de verdad? Si uno está chambeando tranquilo, weón, puta madre, weón. Les llegó a asegurar a los seguidores también. Uy, siempre, joder, weón, puta madre. ¿Dónde es el pinche eso, weón? De verdad, weón. No se vayan, dile, weón. No se vayan, pejigón, de puta. No, pe, no metes la madre, weón. No metes la madre, pejuán. No es así, pejuán, pe, sin lisura, pe, weón. Ya, sin lisura, pejigón, de puta. Me van a meter una bloqueada de 200 años. Acá baja es la estrella de cine. Acá está la estrella. Ven, 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 ven para acá. A la ver, a la ver, a la ver, a la ver, ma, a la ver, ma. Qué rica estrella. Ven, ven, Juanchelvi. Juanchelvi. Con Juanchelvi. Menea yo, suavecito. Pero no metes la mano, pe. Menea yo, con Juanchito. Menea yo, con Juanchito. Abajo, Juan, abajo. Juanchi. Con el calla, calla, le digo a Juanchi que es el Juanchi. Damos un abracito, pejuán. Venga acá, papá. Ay, más bonita. Ay, más bonita. Que es su cumpleaños, tío Juan, peo. ¿Estás, abracito? Sí. Dale, DJ Justo. DJ Justo. DJ Justo. Bien, bien, Juanchito. Vamos, Juanchito, ven. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, porque no me va a botar a la... Ya, baila, 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 baila. Ven, no te vayas. Menea yo, con Justito. Menea yo, al tío. ¿Qué le gusta? Que bailen con el Juanchito. Yo bailo con el tío, pero no... No voltees, no voltees, gordo. No voltees. No, peo, mira, si yo me agarro los huevos. Juan, baila bacán, peo. Estamos acá, que es su cumpleaños. ¿De qué? Tuyo, peo. Tuyo. Baila, pingarú, baila, baila, baila de espalda. Este es poco en tu espalda. Baila con tío Juanchi, peo. Ponte capucha, ponte capucha. Baila, Juanchi, con tu hijo. ¿Cuál es? Ahí, ahí, ahí. Dale, pingarú. Menea yo, con Juanchito. Dale, pingarú. Baila, baila. Eh, 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 eh. Baila, Juanchito. Baila, Juanchito. Baila, López. Yo baila tú solito, baila. Aplauda, peo, que se aplaude. Eh. Eh, 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 eh. Juanchi, que le gusta, le gusta la gapi. Ah, Juanchito, le gusta, le gusta, le gusta la gapi. Gapi, 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 gapi. Cuidado, bloquee. Baila, 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 baila. Eh, eh, eh. Ni vea, ni vea, ni vea, ni vea. No voltee, no voltee, no voltee. Eh, dale, hasta el último, perrealo. Con Juanchito. Perrealo a Juanchito. Ahí está. Ya, concha, estamos bailando, mamá. Qué concha de simbara que tienes. Juanchi. No voltee, no voltee, ni vea. No voltee, no voltee. Eh, 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 eh. Jajaja. Filtro, filtro. Somos dos mil personas, gente. No se viene rico, chinchín. No se viene rico, chinchín. Con el Juanchi, Juanchi. Ahí vamos a bailar una canción brasileña. ¿Qué es lo que pasa? Puede la brasileña, puede la brasileña. Pasito, y hablando así ya, ¿tú eres feliz con nosotros? ¿Te gusta estar con nosotros? Al menos, ¿qué me queda? No, pues tampoco así, pero si eres agradecido con nosotros. Sí, sí, me he agradecido porque me dan el pozo. Mira, ya ves que está con... A ver, te lo voy a dar ahorita, ya delante de todo. Pero casi, pero total... Escucha, marajitas. Entonces, yo quiero decirte... Escúchame, peh, huevón. Ay, cuenche, huevón. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Te duele tu plantita y tu pie? Juancito. No, mi pinga me duele. Mira, a ver, tú estás malcriada, Juan. ¿Estás más serio? Tú estás malcriada. Juan, yo te hablo bonito, huevón, a ti. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te duele? Dime, peh. Que me duele la planta y la plata, huevón. ¿Y qué te falta? Tu neurobión, peh, huevón. Acá está. Dile a los seguidores chungo, pero sin lisura. Ya, chungo de mierda, más de plata. ¿Cuánto está el neurobión? El neurobión es 47, 50. Ya, peh, gente. Ahí lo están escuchando a su tío, Juan. Le duele sus plantitas siempre. Siempre se le pone su neurobión con su vitamina. ¿Cuánto está, Juanchi? 47, 50. Claro, peh, gente. ¿Quieres ir al carro o no? ¿Quieres ir al carro? ¿O acá nomás, Juan? Vamos, vamos, porque acá ya me cago frío. Ya vamos a carro, vamos a carro. Sube, esposo. Tráelo a mi marido, por favor. También sigan esta cuenta, gente, porque la de Juan está bloqueada hasta el 17, hasta el 17. Así que, ¿dijo qué, el 15 o el 17, su cumple de Juan? 17. El 17 de diciembre, gente. 17 de diciembre. El año pasado, ¿cómo lo hicimos? Espérate. Ah, lo llevamos a la cevichería Taipá, fue Zapato Blanco, Pepe, Juan. Y yo nomás peinaba a los cuatro. Yo no estaba. Ah, no, el sábado se quitó porque tuvo cosas que hacer. Hoy los cuatro nomás la pasamos, su cumple de diciembre. Pero este año con Juan vamos a hacer 100 personas, peón. No, no, este año sí, pero ojalá salga el gol bacán. Bueno, alquilamos a Najato y llegan todos. Para también el año pasado, para año nuevo, fue feo, solidito, Zapato Blanco. Eso es lo que no sabe la gente. Dile a la gente, invítale a la gente. No, 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 eso ya queda ya en cada uno. Pero sí, nada más que Zapato Blanco se lo llevo. Vamos, gente, está apoyando con el rico Chin Chin. Estamos practicando. Juan, ¿sabes qué pasa? Levántate un poco la gorra para verte la cara. Levántate un poco la gorra. Ahí. Estamos practicando para el casting que va a haber, pejón. A ver, métete un... Lloradita. Ya. Ah, mira. ¿Qué? Mi estrella, cómo mete su llorada, ¿viste? ¿De qué? ¿Qué dice? Se ha metido su lloradita, pues no la has visto. Juancito, a ver, pon cara en serio. Care, pon con todo el padre. Molesto, molesto, a ver. Ya. A ver, feliz. Ahí estoy ríendo. A ver, ríete. No, pero así... No, pejón. No, pejón. Entonces... Juancito, ¿te pueden hacer una callampita o no? A ver, las callampas que quieras, imbécil. A ver, Nilea, por favor. Procede a hacer una callampita. Mira, escúchame. Yo te voy a hacer las callampas más suaves. Escúchame, pejón. Estamos trabajando. Métale nomás. Oye. No, tú no trabajas, se paga. Una callampita suavemente, por favor. Pero con todo respeto, escúchame. Tengo las callampas más suaves. A ver, a ver. No, levanta un poco acá. Ya, mira. Levanta un poco. Pero levanta un poco. Ponte para allá, mira para allá. Mira para acá, Juancito. No te voy a ver. Son cuatro dedos ahí en toda la llampa. O sea, son cuatro dedos que agarra aquí. ¿Ves? ¿Estás viendo, Juan? Que entran cuatro dedos ya. Entran cuatro y un dedo acá. Ya. O sea, entra así y acá. Bueno. Ese es el segundo. El tercero es uno, dos y jala. Pero no te voy a jalar. Ya. Entra uno, dos y la jala. O sea, son los pasos que te estoy enseñando. Te escucha. Eso, eso. Juan, eso no hace nada. Eso es un... ¡Vamos, concha de p***! ¡Que la haga la concha de p***! ¡Vamos! ¡Vamos! Se la jió, güey. ¡Vamos, son conches! ¡Vamos, que venga, vamos a sacar la concha de p***! El Ferraci no se iba a la luz, dice la gente de Pingón. ¿Qué? Eso sí. En el Ferraci no se iba a la luz, dice. No, es que cierran las puertas se paga esto. No, es que está mal. El Ferraci está mal. Muy mal. El Ferraci, dile que sopló en paque. Paso un plazo en paque y está la hueva ya. Está viejito. Está viejito, ya perdí el 90. Tiene DNI azul. Del 94, huevón, eso. Tiene DNI azul. En cambio, el Cerato tiene dos años, tiene tres bajas de motor. ¿Quieres ir a Trujillo o a Lima? A Trujillo, Trujillo. Y entonces vamos a Lima. No sepa que pregunte, p***, p***. No mente la p***. Gente, pues bloqueé la cuenta y no quiero. Para, nos bloquearon hasta el 17, gente. Igual vamos a estar acá. Así que sigan esta cuenta, mi gente linda. Gracias a las 1.200 personas que han... Mira que artista es cine. Mirenlo, vean. Voy a aplicar el video. Si no se matriculan, le van a meter... Está poniendo papeleta, está poniendo papeleta, Juanchorita. Que te tranquilices. ¿Pero me vas a pegar? Ah. ¿Qué te he dicho que te vas a pegar? No, pues. Yo te digo, tranquiliza. Ponle su papeleta. Señor Tránsito, ¿me vas a poner papeleta? Ponle la papeleta. ¿Qué le das explicaciones? Ponle su papeleta. Se muere. A ver, baja, 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 baja. La autoridad no se puede portar así. Silencio, por qué caso bloqueen ya. Déjalo que se venga para matarlo. Hace tiempo no he matado a un viejito. Hace tiempo no he asesinado a un viejo. Venga, para acá. Para atenderlo acá, venga. Se toca de nervio el juego. Por pelear. Conchico, me tiró uno de tu comida. Pansober. Se le ve el culito. Se le ve el culito. Pa' ver, pa' pedir la cena. Qué rico culito. Pa' ver, pa' pedir la cena. Mi lente se ha botado ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Me la ha botado, güey. ¿Dónde estás? Sí, 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 sí. Su pantalla. Su pantalla. Juan, acomoda. Igual pelea. Hola, no hice una batallita, ¿puede ser? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? De Perú. Somos del tío Juan. El tío Juan, el tío Juan. Ah, yo también soy de Perú. Por favor. Sí, pero... ¿De qué parte eres? Ok, nos vamos a bloquear. Va, Pérez. Yo también soy de Perú, de Lima. ¿Quieres hacer alguna batalla? Ya, mi amor, ya, dale. Dale, dale. Vamos, gente. Tiki, 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 gente. Vamos, vamos. Nos vayan a mostrar cosas raras, ¿ah? Nos vayan a mostrar cosas raras porque nos bajan a los dos. Ya, ya, no te preocupes. No vamos a hablar nada hasta que cortemos la batalla. Este puro tiki, tiki, es top número uno, creo. Es la top, es la top. Juanchi, tiki, tiki, top, tiki. Juanchi, tap, 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 la pantalla. Así, así, Juan. Tap, tap, la pantalla, tap, la pantalla. Chima, mamá. Ay, ay, ay. Juan, dile a la gente, detonen, dile a la gente. Detonen, dile, Juan. Detonen, 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 chima, mamá. Graben, gente, graben, graben. Dice, ándelo. A ver, a ver, a ver. Go, 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 go. A ver, ándelo. Va a soltar 20 cebus. Graben. Al último segundo detonan, gente. Al último segundo. Detonen, 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 detonen. Ándelo. Grande, lindo. Gracias, ándelo, chima, mamá. No, mamá. Gracias, ándelo. Chima, chima, chima. Me tenía, ándelo. Disculpa, Niso, así es mi perro. No, no, no le he vacunado a mi perro. Disculpa, Niso, hay emoción, hay emoción, Niso, disculpa. Disculpa mucho, que yo le dije que ándelo termina la batalla y me pide, entiendan eso. Ándelo es la cagada, ahí donde lo ven. Pero es chévere este careperro. La hija que me dice, ve, vamos a hacer batalla, me devuelve ya. Veo, me devuelves 13 cebus. ¿Qué puedo hacer, peón? Así es, así es mi perro. No está allí, mi Jimmy está en pico y nazca, ¿no? Todo eso, gente, todo eso ha recaudado cuando yo le detono, ahí en su batalla, que no sé si ustedes ven que yo lo paro detonando. Ha juntado a mí, dice, vamos a mandar, de ahí tú me mandas, peón, es por eso. Ahora le tenemos que devolver 12 cebus de la deuda. Adicción en guante. Que no se en vano, gente. Vamos, 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 vamos. Ah, le lanzaron guante, oh. Nos va a reventar. Vamo, 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 vamo. Ah, nos voltea, nos voltea, vamos. Era pa' que me detone, ve, vamos. Vamos, 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 gente, hasta el último. La última, dale, la última. Hasta el último, hasta el último, hasta el último. Ah, no dole. La última, tichica, la última. Pero le voy a decir ya. Gracias. La última, vamos con uno. Nisoo, la última, la última Nisoo. No, 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 tú traes mucho power, tú traes mucho power. No, no, no. No, la última. No tenemos nada. No tenemos nada. no estamos en la cuenta de Juan vamos 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 esta es la decisiva vamos gente se puede vamos 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 gente, vamos vamos gente, vamos gracias don Omar gracias don Omar, gracias a la onda, le mandó una lluvia Asun, no vamos gente, vamos que si se puede gente vamos gente, vamos vamos, vamos Asun nos detonó vamos gente, que si se puede vamos gente, vamos gracias prosista vamos gente, que si se puede vamos pero nos vamos a vengar, vamos, vamos gente vamos, vamos, hasta el último, hasta el último hasta el último no, o sea, no gracias bueno, espera, espera ay mira que tiene, correo en su mano hola Nisu, espera gracias Nisu a ver si puedes el lunes hay que hacer una batalla oficial con la cuenta oficial del tío, a ver si puedes el día lunes, ¿puedes? ¿de quién es la batalla oficial? no, hay que hacer una, bueno yo para hacer una batalla oficial contigo pero por la cuenta del tío porque esta no es la cuenta del tío ah, eso es lo que te iba a preguntar ¿esta de quién es su cuenta? de TBC igual de Juanchi, igual es lo mismo es lo mismo ah, ok ¿qué dices? yo no hago batallas oficiales al menos no hago batallas oficiales ¿por qué? solo hago las batallas oficiales que me programa este TikTok Latinoamérica pero tú entonces ya, entonces pero entonces hacemos una el lunes pero llamas a tu Javibi ya no importa llamo a mi Javibi bueno, dale me buscas ¿qué dices? igual te escribo por el privado a ver ojalá me conteste pero la cuenta del abuelo, eh ya, no te preocupes ok ya, un beso mami buenas noches, gracias totalmente, gracias buenas noches te lo devuelvo hoy día vas a hacer ándelo vas a hacer batallas hoy día ¿o qué? para devolverte el Zeus porque puta me vas a estar reventando hoy día habla hoy día te lo devuelvo en parte habla porque ándelo es así la cagada habla ándelo porque después la gente me va a decir sí, no estoy pidiendo chin chin no estoy pidiendo chin chin porque te han mandado un Zeus no sé que tengo que devolverle a mi casa este ándelo venjadores ya, gentita, ya del abuelo ha dicho pata por la boca de la cuenta del abuelo pata por los chicos de la abuelo ya hazme reír dice, oye este está loco que este está loco ya hazme reír ya pago oye, dice ya pago el voto este está loco como bloquea lo de especial va a tapar la cara va a tapar los chicos eso es lo que pasa ven que ustedes se emocionan y están sí, que ya te mataron como siempre yo ya les dije ya que ese Zeus ya no está ya se desapareció se lo devolví a ándelo así que falta una persona vamos no se me desconcentren bueno y nada pues ya les digo que el Zeus ya no está ándelo ya me ha escrito ahorita que le mandan en tres partes ya se fue así que todo es parte para levantar pueblo gente ¿me entienden? así que falta una persona a ti chico por favor despídete Juancito despídete no se me entienden 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 ¡Gracias!